Hola chicas, bienvenidas a un nuevo canal. Hoy les tengo un video de una reseña. Tuve unas preguntas antes de hacer este video conmigo misma, antes de traerle este video. Y mucha confusión si le hacía el video o no, porque me han mandado compañía que le haga reseña y uno, nunca ha usado sus cosas, y dos, no me gustan. O tres, me quieren que diga algo que yo no estoy dispuesta a decir, ¿verdad? Esta compañía no hablamos nada de eso, así que yo la voy a hacer honesta completamente y tengo un traje de ellos puesto ahora. Quisiera decirle primero que nada, que quisiera decirle que puedo enseñarle todos los trajes puestos. Pero, no, porque ninguno me sirvieron, ¿ok? Yo les voy a dar mis medidas, porque quiero que este video quede claro. Al final de todo esto, les quiero decir, se lo digo al final, ¿ok? Miren este traje, miren este corte. Les voy a dar mis medidas ya mismo, pero miren este traje. Supuestamente esto tiene que ir aquí, ¿verdad? Aquí así, entonces la manga cae ahí. Mira qué bello, ¿verdad? Si me sirviera, ese es el estilo. Yo les voy a dejar al final de este video, videos de todos los trajes que me mandaron y de los sizes, todos los sizes, todos los colores claritos que me mandaron son en size 12 de ellos, ¿verdad? Esto, los dos negros que les voy a enseñar retrato, les voy a mandar una foto de ellos que me mandaron. Miren, tú ves, esto va así, así, ¿ok? Pero no se va, no se va a quedar así, así que vamos a dejarlo aquí así, ¿ok? ¿Ustedes ven esta iluminación? Eso fue lo que les enseñé en el último video. Pero no, esto es del traje. Este, los dos negros son size 14. No me sirvieron. Según ellos, yo tengo que tener un size 16 o un size 18. Ahora acuérdense que las compañías estas chinas, asiáticas, son mujeres chiquititas, flaquitas petite. El nombre de la compañía se llama, voy a poner, voy a estar mirando abajo porque ahí fue que puse la formación. A.W. Bridal. Y hacen trajes de boda, hacen trajes para bridesmaids, para novias. Algunos trajes están absolutamente bellos para una gala. Este traje, yo tengo coraje, porque no me sirve. Porque yo los hallo absolutamente bellos. Y por eso les voy a hacer el video. Porque los trajes en sí me fascinaron. Si la pegan con el size, y les voy a dar mis medidas, aquí por internet que todo el mundo se entere, ¿ok? Voy a darle mis medidas para que así tengan un concepto o una idea más o menos de cómo funcionan los sizes de ellos. Yo diría que vaya un size 2 más grande. Si somos de aquí de los Estados Unidos y tenemos los size de los Estados Unidos. Ok, yo de cintura soy 39. De cadera soy 46. Y de busto soy 41. En todos los sizes, en todos los trajes que yo me compro aquí en la América, en los Estados Unidos, son size 12 y me quedan tirados, me quedan hechos a mi medida. Chicas, hechos a mi medida. Esto, les voy a enseñar que atrás, y perdónenme que les voy a enseñar para cielito. Y van a ver mis toto guaje que tengo atrás. Estos trajes atrás no me cerraron. Yo diría que yo tendría que subir a un size 16 o hasta un 18. So, si les interesan este video o los trajes, chicas, si tienen tiempo de mandarlos para atrás para cambiarlo, yo diría que llamen y hablen con alguien en la compañía. Tienen un 10%, un código con... Les dejo el código abajo para que tengan un 10%. Si tienen alguna boda, un prom que viene ahora, o una gala para la Navidad de chicas, este traje verde, el traje verde que les voy a enseñar al último, el traje verde tiene un corte atrás, absolutamente bello. Y es un color verde esmeralda precioso. Todos los trajes están súper bien hechos. Chiffon, una tela bien, miren, suavecita, elegante. Yo digo que coraje tengo. Y no me dieron ganas de hacer el video, porque no me sirvieron. Qué gusto le voy a sacar yo. Pero yo sé que si yo puedo ayudar a alguno de ustedes, que consigan un traje bonito, bueno, barato, y con un por ciento de descuento. Ahora, chicas, que vienen los tiempos de degradaciones, que sus hijas pueden coger un traje a un descuento, obvio, miren bien, miren bien. Chequen la website, llamen, pero le tengo un 10% de descuento. Y por eso hice este video. Para ustedes, no para mí, porque les digo que no les saqué nada. Si yo rebajo y digo otras 20 libras, me voy a desaparecer, creo yo, ¿verdad? Me sirven estos trajes, pero están fabulosos. Yo me voy a quedar con los dos negros, porque estamos en esta, estamos en el kilo, y a ver si las rebajo. Pero anyways, aquí les dejo todos los retratos del video, de los trajes. Les voy a enseñar el traje negro puesto, adelante y atrás, para que vean, porque los dos, olvídate que no hay, vos quedan como un pastel mal embollado. Los dos es para nada, para nada. Estos son los 14. Y les voy a enseñar, aquí va, miren. Es así, déjame separarme un poco. Miren, miren, qué bello. No tengo una fajita, pero miren como aquí lo tengo abierto. Y es, miren qué cosa más linda. Súper bello, niñas. Les digo que larguísimo hasta los pies. Yo les voy a dejar fotos. Pero miren qué cosa más linda. Una princesa. Según yo, la... Anyways, les recomiendo porque el traje está súper bien hecho. Súper bien hecho. Como dije, coraje me da que no me sirven. Así que, voy a ver si me mandan otro en 616. Un 616, un 618. A ver, los trajes están fenomenales. Para ustedes, esto es para ustedes. Así que, si están interesadas, les dejo el link a la página de ellos. Ahí les dejo el código. Y les dejo mis medidas. Les dejo las fotos de todos los trajes que me mandaron. Si les quiero, si les puedo decir más de los trajes, me encantó el corte del verde esmeralda. Me encantó. Estoy mirando para donde están los trajes. Me encantó. Déjenme ver si se lo consigo un momentito. Perdónenme, pero ya llegué. Ok. Este es el negro. Otro que me mandaron. Miren el corte que bello. Miren el rizo aquí bello. Miren la parte de atrás. Bello, 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 chicas. Me voy a quedar aquí desnuda mientras no se me salga un busto. Miren esto. Miren este color. Está fenomenal. Fenomenal. Este yo creo que le sirve a mi amiga Maggie o a mi amiga Gladys. Si no, a mi sobrina. Primero a mi sobrina. Si no, pues te lo mando a mis chicas. Miren este corte atrás. Como un cuadradito así. Y es igual de esa tela chefán. Y es un cocktail dresser. No es, es corto. Lámprenlo aquí. Este es un color menta. Miren qué lindo. Ahora para, para una boda que tengan que, que lo van a hacer en una playa o algo así. Miren qué bello. También igual, corto. Cocktail. Este, obvio que va a ser muy largo para subirlo, pero miren que este corte aquí. Ay, niñas. Con buen bronceador. Miren esto. Como un estilo, eh, Roman goddess. Como una diosa romana. Miren qué bella. El color turquesa precioso. Y la tela, le digo súper bien. Y tiene un buen lining debajo de los trajes. Sí que las costuras no son doble costura. Pero chicas, el traje está barato. So, miren, es de una sola costura. Pero miren qué cosa más bella. Ay, míralo atrás. Chicas, míralo atrás. Tiene dos. acá atrás. Bello, doble corte. So, esto para las que le sirva a mis amigas y las que lo quieran. Miren este otro que bello. Azul. Cielo. Para unos retratos es de playa. Again. Otra vez prom. Una boda, un bridesmaid. Largo chiffon. So, chicas, eso es todo. Le dejo las fotos abajo, aquí debajo de este video. Espero que les haya gustado. Mi, mi, para mí, que no me saque un buen traje. Pero bueno, si sigo rebajando como voy, pues estos son mis trajes. Los voy a guardar. Estos no los voy a regalar. Los voy a guardar porque me fascinaron. Me fascinaron. Eso es todo, chicas. Dios me las bendiga. Manténganse bella. Espero que este video les haya gustado. Espero que si alguna lo va a hacer, va a llenar de esta compañía, como dije, por favor, chequen bien los size. Los trajes están bien hechos. Si la pega con el size, no va a quedar desilusionada. No va a quedar. Porque están bien bonitos. Eso es todo, chicas. Dios me las bendiga. Manténganse bellas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.